Con vestimenta blanca, pancartas, con presencia de autoridades, representación de varios sectores de la región brunca. Una gran respuesta tuvo la marcha en Volcán de Buenos Aires, que tuvo objetivo decir no a la violencia que viven las mujeres. La actividad tuvo la asistencia de la ministra de la Condición de la Mujer, que cumplió el compromiso de asistir a esta marcha. Especialmente lo mencionabas en las zonas rurales. Yo fui, y este gobierno fue embajador de la Declaratoria del Decenio de la Mujer Rural. Y esto es muy importante, porque eso quiere decir que la institucionalidad tiene que comprometerse aún más en las zonas más alejadas, del centro de ciudad. Y hemos fortalecido a través de la regionalización, con más equipo, con más personal, las zonas más alejadas del país. Y esto implica no solo el apoyo en temas de violencia, el apoyo en temas económicos, el nuevo modelo de FOMUJERES, para poder llegarle ahí a los territorios donde más se necesita. Entonces hay un compromiso, sobre todo en las zonas costeras, rurales, más alejadas, fronterizas. Hoy el INAMO está presente en Volcán de Buenos Aires, debido al femicidio que se dio por acá, más la organización que ha tenido el pueblo, para poder alzar la voz y llamar a la justicia, por eso que acaba de suceder. El INAMO está hoy también el día de hoy, gracias a una incidencia que hizo la ministra de la Condición de la Mujer hace dos semanas, que inmediato nos pusimos en coordinación para poder bajar y tomar los acuerdos, poderlos materializar, hemos movido con el PAN y Fuerza Pública, y estamos en ese momento en un proceso para presentar una acción contra la decisión judicial. Así que hoy el INAMO está presente y va a estar presente, igual como la institucionalidad del PAN y también, y nada, volver a levantar esa voz, no tolerar la violencia. Entre las asistentes estuvo Senia Jiménez, hermana de Emilce Soto, la mujer que fue asesinada en Palmar Sur de Osa, y cuyos arrestos fueron encontrados en junio enterrados en una finca de la zona. Que vaya, que si alguien la está agrediendo, llámese el esposo, llámese quien sea, que vaya y ponga la denuncia, aunque diga, no, es que la ley no hace nada. Sí, entre más, en verdad, nos movamos en cada lugar, más tienen que hacer las autoridades. El detalle es que hay veces pensamos, como mujeres, es que las autoridades no hacen nada, pero si no ponemos una denuncia, ¿cómo las autoridades van a acudir? Entonces tenemos que levantar la voz. El mensaje es claro, decir no a la violencia que atraviesan las mujeres. Soy tía de Andrea Osorio Salazar, a la que mataron hace 15 años y no se ha hecho justicia por ella. Estoy acá apoyando lo de Emilce, porque también soy vecina, fui vecina de ella, y estoy acá apoyando para que se haga justicia. Para mí es un gusto y un placer que las autoridades de gobierno estén presentes y estén en este momento apoyándonos, porque nosotros queremos justicia, no queremos ninguna más que muera a manos de un femicidio y él que esté suelto, porque sinceramente nosotros lo que queremos es que paguen, que estén en la cárcel. Eso es lo que le pedimos al señor presidente. En esto somos supuestamente un país de paz. Decimos de paz porque no tenemos ejército, pero tenemos psicópatas y tenemos femicidas sueltos que están dañando principalmente a las mujeres. Estamos dispuestos a seguir apoyando este tipo de esfuerzos y estamos también convocando a todas las mujeres del cantón, a todas las mujeres de otros cantones que se quieran unir con nosotros y ya les vamos a dar una fecha exacta para el mes de noviembre, que es el mes que se celebra, todo el mes se celebra el mes de la no violencia a la mujer y no solo se trata de esa violencia que te golpea físicamente, que te daña o que te lleva hasta la muerte, sino de esa violencia psicológica de la cual muchas, muchas mujeres están siendo víctimas. La marcha fue todo un éxito y esperan que esta manifestación en Volcán de Buenos Aires también sirva para que se revise el caso del sospechoso del crimen de Emil C. Soto, que se encuentra con arresto domiciliar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!